No es fácil llegar aquí, ya regresamos con Top Top Toons. Este programa contiene escenas que pueden ser no aptas para todo público. Se recomienda discreción. Cuando el coyote se aventura en un viaje de caza para atrapar al correcaminos, no espera menos que una gran cena. Es un carnívoro con un apetito insaciable y un reflejo desafortunado a ruidos inoportunos. Se cree invencible, pero pronto se da cuenta de que no lo es. O tal vez, lo es un poco. El calor del desierto y el uso de la fallida tecnología ACME, además de la terca insistencia en el uso exclusivo de la corporación ACME como proveedor, rápidamente exponen su ineptitud e inexperiencia, poniéndose él mismo en una situación muy riesgosa. Su inteligencia es puesta a prueba, su habilidad es cuestionada. En un intento desesperado por atrapar al ave más rápida del desierto, lo que suponía ser un mero reto, se dispara como una espiral fuera de control y se convierte en una lucha de sobrevivencia. Él sobreviví. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué debería almorzar? Alimento para el cerebro es una buena idea. Chauder te envió un abrazo. Espero que hayas guardado el recibo. Un panda más y tendrá el mejor zoo más grande que Zubil. ¡No me importa! ¡Realmente no me importa! ¡Nadie tiene algo inteligente que decir en este sitio web! Hola, lindura. ¿Qué tal un picnic? Es el primer día de polinización. Wink, wink. Bellota, ¿cuántos pandas necesitabas? No es fácil llegar aquí. Ya regresamos con Top Top Toons. ¡Bilma! ¡Oye, qué tal! ¿Qué tal? No me decido todavía si pondré una foto vieja durante la semana de la vieja escuela. ¿La pondrás? Bueno, probablemente no, pero si tú lo haces, yo lo hago. Bill, si no quieres... No puedo creer que me lleves a hacer esto. De acuerdo, aquí van todas. Pero yo no intento... ¿Bilma recién abrió vieja escuela de 1970? ¡No puede ser! ¿Viste esa foto? Fueron los años 70. ¿En qué pensábamos? ¡Feliz año nuevo 2010! Mensaje privado de Billma. Te odio tanto por forz... Ya viene Cartoon Pop. Interrumpimos este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Votatún avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Múltiples arrestos se han efectuado. Vota por tu favorito. Votatún. El próximo sábado a las 18. Solo por Cartoon Network. ¿Quién le teme al lobo grande y malo? ¿Le temes? ¿Le temes? Trabajaron duro para llegar aquí. Top Top Toons. Solo los mejores cartoons. Lunes a viernes a las 12. Por Cartoon Network. ¡Engarfiel! Las lasañas de tu cumpleaños están listas. ¡Ah! Los dibujitos que miran nuestros dibujitos cuando miran dibujitos. Tugas All Stars. El bloque de clásicos de Cartoon Network. El domingo a las 10 por Cartoon Network. Hoy es el día. Lo he estado planeando desde hace mucho. Todos debemos tener un día especial. Voy a cargar mi virus en este sitio web ridículo y controlaré a estos tontos y me tendrán que obedecer. ¡Veam! ¡Oh, y él no! Voy a darle un rápido saludo. Hola, Ed. ¡Oh! ¡La! ¿Soy? ¿Soy yo Ed? ¿Soy yo Ed? ¡Sí, ya sé quién eres! ¡Sí, sé que eres Ed! ¡Puedo ver tu foto al lado! Bueno, no entiendo esa palabra. Bueno, ¿tratas de decir buenos días? Ya puedes parar porque sé que tratas de decir eso. No necesitas seguir tratando porque yo ya he escrito las palabras buenos días. Por favor, copia y pega lo siguiente. ¡Buenos días! Por favor, copia y pega lo siguiente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Soy Ed. Hola. Si logro controlar este sitio web, no sé qué le pase a mi cerebro. Mejor no lo hago. Cuando cambien de canal, comenzaremos a hablar a sus espaldas. Si en algo aprecian su vida o su razón, aléjense de la llanura. Recién comí un sándwich de queso y estuvo delicioso. ¿Por qué tengo tanto sueño hoy? Miren esto. ¿Conoces bien al pato, Lucas? ¿Alguien puede conocer bien a una persona? Pregunta 1. ¿Crees que Lucas alguna vez robó algo? 99% respondió sí. Yo nunca he robado nada a nadie. Ni siquiera un dulce a un niño. A menos que se lo mereciera. Pregunta 2. ¿Crees que Lucas le salvaría la vida a alguien? 100% respondió no. Son preguntas de opción múltiple. Pregunta 3. ¿Consideras atractivo a Lucas? 400% comparado con qué. No sé quién haya sido el que escribió estas preguntas. Voy a redactar mi queja a la persona responsable. ¡Ah, Blue está en línea! Voy a ver. ¡No es posible! Blue, ¿estoy leyendo esto correctamente? Si lees cómo actúas, probablemente no. ¡Ay! ¡Es peor que Ben! Nadie puede tener 13.000 amigos en Toon Face. ¡Ay! Ese número es viejo. Debe ser... ¿14.000? En tu imaginación. Amigos imaginarios. ¡Qué buenísima idea! Definitivamente tú debes ser el cerebro en esa casita rodada. Debe ser el cerebro grande tuya. ¡Oh! Y... ¡Listo! ¡Perfecto! Basados en su perfil, recomendamos a estos miembros para relaciones duraderas. ¡Aaah! Espero haber presionado una tecla errónea o algo así. La verdad siempre es muy extraña. Más extraña que la ficción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!